...obligado a meterlo. Ahí viene el primer penalti. Disparó, gol. Le pegó como los dioses, señor García. El jugador sabía perfectamente en dónde quería poner la pelota y se percibió. ¡El impacto, gol! ¡Qué bien aguantó la presión este muchacho! Aquí viene el segundo de la lista. ¡Uno! ¡Pegó en el palo! ¡Qué mala suerte, señor Martinole, de este muchacho! Tiró con potencia, tiró colocado. Y va y se estrella la pelota en la madera. Una ejecución con una gran fialdad. Si el penalti se tira también, por más buen portero que sea, no tiene chance. Le salió abierto el espalda. Vélez Arsfield tiene la oportunidad de irse dos goles arriba. ¡El portero lo atacó! ¡Atacó el final! Nacional quiere empatar. ¡Gol a la derecha del portero! Se tiene mucha confianza y consigue engañar al arquero. Sin duda sabe de lo que es capaz. Disparó muy bien. El balón entró a la portería. Gran precisión en el disparo. Es realmente muy simple. O anota o esto se acaba para... Nacional. Nacional necesita el gol para seguir con vida. ¡Tirador! ¡El equipo suspira el alivio! Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. Puede ser el último penal, señor García. El de la victoria. Imagínese la cara del técnico. Para su equipo, este es el punto sin retorno. La afición enloquece. Vaya les ha faltado esa calma y serenidad que es crucial en la tanda de finales. Algunos de sus lanzadores tiraron sin mucho convicción. No es nada gracioso para el que vaya a perder, pero así se vive la emoción de los primeros.